hola amigos y amigas bienvenidos al canal la tribu en este vídeo vamos a repasar todos los detalles de esta nueva actualización de red de ad online del mes de febrero que va dedicada a los cazas recompensas todos aquellos cazas recompensas podrán prosperar gracias a las varias bonificaciones y recompensas que tendremos en red de ad online además también celebrarán el día de san valentín con regalos y bonificaciones especiales todo esto disponible hasta el día 4 de marzo pero antes de comenzar recordaros que tenemos una nueva colección semanal esta nueva colección semanal la puedes recoger desde tu caja fuerte del campamento o bien desde cualquier oficina de correos esta nueva colección semanal llamada piedra semipreciosa se compone del anillo con turquesa torbún la pulsera con granates hacknal y el collar con topacio danés una vez consigas estos tres objetos te podrás ir a mandar nazar oa cualquier oficina de correos y venderla te pagarán 95 dólares 1000 de xp de jugador y 1000 de xp de rol de coleccionista si no lo tienes al máximo por cada colección que vendas como bien he dicho al principio todos los que tengan el rol de caza recompensas tendrán bonificaciones y descuentos durante todo este mes ganarán el doble de dinero oro y experiencia por todos los fugitivos incluidos los estándar jugadores infames y legendarios nos otorgarán el doble de dinero oro y experiencia por entregarlos vivos o muertos además como también dije al principio celebraremos el día de san valentín si jugamos a red de ad online en cualquier momento durante la semana de san valentín del 13 al 19 de febrero recibiremos un regalo que incluye tres barras de chocolate cinco flechas incendiarias y el pañuelo con diseño rojo también durante esta semana entre el 13 y 19 de febrero si completamos la misión de la trama amor y honor recibiremos el gesto efusión también durante todo este mes tendremos prendas por tiempo limitado que te que te guste el corse chambliss la falda remangada el chaleco hopemann y los zahones griffin disponibles para comprar hasta el día 4 de marzo además en esta nueva actualización del mes de febrero por completar misiones de modo libre en cualquier momento de este mes podrás ganar el doble de dinero y experiencia hasta el día 4 de marzo también ganaremos el doble de dinero y experiencia en los eventos del modo libre del rol de caza recompensas la hora de la verdad y caza humana ganaremos el doble de dinero y experiencia por participar hasta el día 4 de marzo también por participar en estos eventos la hora de la verdad o caza humana aprovecharemos el 40% de descuento en una bandolera simple ahora vamos a repasar todas las recompensas para aquellos que hayan obtenido el rol de caza recompensas si tú juegas a red de ad online hasta el día 4 de marzo con el rol de caza recompensas podrás recibir carne de caza mayor con venta y 3 boleadoras con las que podrás capturar mejor a tus objetivos también nos podremos mover velozmente por el mapa ya que ahora podremos usar el viaje rápido sin coste también si llegamos a la oleada 3 en cualquier modo a las armas podremos obtener un descuento de 10 lingotes de oro a la hora de comprar la licencia de caza recompensas célebres y si eres de dudosa moral y alcanzas un nivel de honor bajo durante este mes te llevarás un par de guantes agrestes negros también todos los caza recompensas que den caza a un fugitivo legendario cada semana durante todo este mes recibirán los siguientes regalos del 6 al 12 de febrero por cazar un fugitivo legendario tendremos un 40% de descuento en la mejora del puesto de viaje rápido para tu campamento del 13 al 19 de febrero si capturamos un fugitivo legendario conseguiremos unos pantalones grasos en color rosa del 20 al 26 de febrero por capturar un fugitivo legendario conseguiremos el mapa del tesoro del norte de Ringwald y del 27 de febrero al 4 de marzo un par de medias dulcidas rojas recordar que todas estas ofertas y recompensas se entregarán en un plazo máximo de 72 horas además durante todo este mes también ganaremos el doble de dinero y experiencia en las series destacadas te tardarán de versiones extremas de diversos modos diseñados para llevar tus habilidades al límite y ganar el doble de dinero y experiencia por tener el coraje de entrar en acción hasta el día 4 de marzo ahí tenéis todas las series destacadas que tenemos semanalmente además durante todo este mes también tendremos las prendas disponibles para crearnos el atuendo gratuito inspirado por la comunidad recordaros que estas prendas las podéis adquirir desde vuestro catálogo de mano o desde cualquier sastrería esta semana se compone del sombrero titán, el lazo, la camisa de diario para hombre o blusa iniesta para mujer el chaleco opulento, la chaqueta broken man para hombre o chaqueta de otoño hartel para mujer los guantes de tirador, pantalones de ciudad con doblez y las botas hardie estas son las prendas que tendremos disponibles gratuitamente hasta el día 4 de marzo y ya por último vamos con todos los descuentos que tenemos para esta nueva actualización del mes de febrero tendremos 5 lingotes de oro de descuento a la hora de comprar la licencia de caza recompensas un 40% de descuento en los gestos para caza recompensas célebres un 30% de descuento en los atuendos de rol de caza recompensas un 30% de descuento al comprar el carro de caza recompensas y tonos de carro un 30% de descuento al comprar el lazo reforzado un 30% de descuento si compramos guías para cartuchos de punta dividida flechas envenenadas y cluchillos arrojadizos envenenados un 30% de descuento en todos los caballos frog trotter de Missouri un 30% de descuento en todas las boleadoras un 40% de descuento en los fusiles de precisión como cargano y rolling block en armas arrojadizas y fundas izquierdas y un 40% en todos los vestidos y zaones bueno amigos y amigas espero que toda esta información de todos los regalos, ofertas y descuentos que tenemos para esta nueva actualización del mes de febrero os haya servido de ayuda un saludo, chao un saludo